Música Y estamos acá en la fiesta de San Jerónimo. Y estamos acá en la fiesta de San Jerónimo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vanemos para la cooperación! ¡Nos hermanos ¡Máximo, ¡Máximo, ¡Máximo! A nuestros Skedfinidos, y a nuestras entidades principales de San Gerónimo, y los colegios, Como nosotros, con esos pulmones que tienen cuatro pulmones, esos cuatro pulmones, como Sopla, como Sopla. Aquí estamos, la recomendación es a los nuevos. Iniciamos en 1943, señor Simaldo, Gordinat, Villanueva y Esporta, señora Marta Solta. ¡Gracias! 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 Muchas bendiciones para que siempre le entregue buena vibra y siempre aflija aquellas penas. El doctor Patrón, Patrón San Jerónimo. Pancachacunata, tía y cunanchispa, zapapuncha y mi uñar y niñinengis. Doctor Patrón San Jerónimo Occitín. Vaya Pamina 2024. Soñeros de la hermandad de Mayordó, doctor Patrón San Jerónimo. Maripola Chiquiqui Sanco, enamorada y campeona. Como tesorero Javier Barreras, Cusitito, con primer vocal de Greco, de Kixper, Kixper. Segundo vocal, Abel Guaman, Uyacoli, con primer fiscal, senador Guamanca Huica. Segundo fiscal, Eugenio Mamani Vidas, tercer fiscal, Alfredo Aime Kixper. Cuatro frente en este momento, sector izquierda. Muchas gracias, hermanos. Bienvenido a su cariño. Buenas noches, señoras y señores, damas y compañeros. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Puerba mi pan! ¡Felicioso! ¡Gracias! 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 de la danza ese pasito ese pasito mira pues que serviciales ahora si también son un caso preparando para el agua a la ruptura ahora si despacio no va a ser es el capacuña es el capacuña es el capacuña ¡Vamos, sí! ¡A la mano! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias también a CTV! Juliana, muchísimas gracias por esta colectura. ¡Chinca, chinca! ¡En Lidia Tanasco! ¡En Oma Chupoya! ¡En Opa Yacoya! ¡Salud! ¡Salud! ¡Chica, chica! ¡Miren las capas pollitas! ¡Chichacunapas! ¡Chichacunapas! ¡Todo eso! ¡Esto es la entrada! ¡Estas robocas son pasas que tiene el territorio! ¡Patrón! ¡San Jerónimo! ¡Curango! ¡Canerizan Chismonaita! ¡A ver! ¡Las torres, las torres, las torres! ¡Las torres, las torres, las torres! ¡Las torres, las torres, las torres, las torres, las torres! ¡Las torres, las torres, las torres, las torres! ¡Las torres, las torres, las torres, las torres! ¡El aplauso fuerte para los hermanos del Capajollas! ¡Ahí están ellos! Con todas las travesuras del caso. ¡Canerizan! 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 Pero caerizan ya no llaman y llaman. ¡A ver! ¡Tú lo montas me halle! ¡Canerizan! ¡Amache de Maca o Llamas! Muchas gracias al conjunto. Muchas gracias, Capacoyas. Conjunto, holcólico, Wilcamayo. Muchas gracias. Wilcamayo. Invitamos a los hermanos músicos a tomar posición al costado del escenario. Porque ya es turno para anunciar. Esta es una de las danzas también de derrocha alegría. Juegos y chavantes, 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 chavantes. ¡Fuera hecha! Ahí está verde, la doza Zafra. Se ha extraviado Andrés, yaudí, muñeos. Señores damas y caballeros, en esta entrada, en honor al doctor Patronza Jerónimo, ¡Legón Barça, Zafra! Y esta cada danza canción de rito, ¡Late el corazón del distrito de San Jerónimo! ¡Late el corazón del doctor Patronza Jerónimo! ¡Late el corazón del doctor Patronza Jerónimo! ¡Late el corazón del doctor Patronza Jerónimo! Señoras y señores, ya estamos viendo la presentación de la Gombasa Sandra. Fuertes aplausos para Mesquisa Coyacha, que hermosa muntira, hermosas cantas. ¡El aplauso! ¡El aplauso fuerte para Mesquisa Coyacha! ¡Eso Mesquisa Coyacha! ¡Este movimiento! ¡Esta cinturita! ¡Esta alegría! ¡Esta es nuestra identidad cultural! ¡Conocerlo! ¡Agua! ¡Esta es nuestra identidad cultural! ¡Conocerlo! ¡Agua! ¡Esta es nuestra identidad cultural! 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 ¡Esta es nuestra identidad ¡Gracias! 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 Gracias a Ana Fosak O su presidente Amilcar Sequeiros El aplauso corte Este es el saludo de los Capacuña Menos Y en cada conversa Los requisitos son estrictos Para cumplir Ahora sí Tradición en nuestra tierra de San Jerónimo El profesor Máximo de Máximo Nárez ¡Ojeira país! 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 ¡Siete embarcadores! ¡Anda, falta! ¡Mapacoya, milagros! Ahí está nuestra señora alcalde, el profesor Máximo Pachimorales. También a la Isabel Arroyota, padrimonio de la presión tercera. ¡No importa mucho! ¡Señor Ramírez de Miran! ¡Yahua Armayo! ¡Hasta la atención de darles a sus órdenes! ¡Yahua Armayo, Capacoya! ¡Mira Chilo, Yohua Armayo! ¡Oh! ¡Mira Chilo, Yohua Armayo! ¡Mira Chilo! ¡Ara Mancha Linkycho! ¡Evila! ¡Evila, emila! ¡Chura, chura! ¡Evila! ¡Evila, no caipasas a la entidad de los niños! ¡Ahora sí! ¡A ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Yohua Armayo! Llegó desde Dubái. Siga, siga. Montaña Rosa. Montaña Roja. Montaña Roja. Montaña Roja. ¡Ay, qué rica es! ¡Ay, ay, ay! Capacolas Menores del Doctor Patrón San Jerónimo. ¡Salud, saludo, señor al local de... ¡Profesor Máximo de Máximo Nález! ¡Ay, ay, ay! ¡Chistón, capacolas, apagoso, jatulán, pupa! ¡Sétecén! ¡Muchas gracias, Sétecén! ¡Qué mundo, qué mundo! Redes sociales, que nos acompañan diferentes... Regidora Jessica, sonría, pues, sonría, sonría. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí, siga! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Muchísimas gracias! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Subó a cancha! ¡El aplauso fuerte! ¡Venga la palma, señores! ¡Sófalo! ¡Sófalo León! ¡Sófalo León! ¡Sófalo León! ¡Ah! ¡A suo a cancha! ¡Arrr! ¡Arrr! ¡Sófalo León! Allá en San Blas El barrio de los artistas Luthiobar Marquis En San Blas Sanchirruja también el presidente de la asociación de la asociación de la asociación de la asociación de san jerónimo los chichirroja los chichirroja los chichirroja los chichirroja los chichirroja ¡Gracias! ¡Sisdia! ¡Gracias, hermanos! ¡Esas palmitas! ¡Escas palmitas! ¡Escas palmitas! ¡Concaciones latinos! ¡Aplausos! ¡El aplauso fuerte para Silvia! ¡Agiven un grupo de Juntas del Pozo! ¡Chumana! ¡Oxa! Muchas gracias también a nuestros hermanos, a Víctor Sequeiros, Presidente de la AMA FOSAC, Grande Maestro Díaz Ángel, excelente trabajo, con gratulaciones. Los señores músicos de la siguiente danza les digo que será acá, los señores músicos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cómo están ustedes participando ¿Están ustedes participando? Bueno, lo estamos recreando desde el año 2019. Pero anteriormente nosotros habíamos recreado en la... en los airios de Texo ao Jaide que son Panacas tanto de Miracocha como de L настроiano. ready to go! Así es, entonces desde ahí es la danza. Continúa la danza participando siempre en la fiesta del Patrón San Jerónimo. Así es, así es. Ahora, un poco remitiéndonos a la historia, obviamente, ¿no es cierto? La historia dice que en el siglo XVI esta iglesia que está al frente se constituyó a partir de 1560 aproximadamente hasta la llegada del virrey Toledo. Y se inauguró con la llegada de Bernardo Vitti en 1583. Pero me dirá, ¿por qué conoce este? ¿De dónde me saca esa información? Hay un fresco en la segunda capilla entrando después del arco toral que le corresponde a la mano de Bernardo Vitti. Allí está actualmente, 1583. A partir de ahí, aquí primero se adoraba al niño inca Jesús, luego posteriormente llegó San Jerónimo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.